chicos se quedan las 6 de la paquera ahora las 7 y 34 y estoy aquí solo me tengo que ir a alcohol dentro de bueno me tendré que preparar ya dentro de 10 o 20 minutos vale así que porque yo me voy a las 8 y 10 y son las 7 y 34 así que estoy jugando aquí un poquito al Minecraft luego bajaré me tomaré un coracao mirad lo que estoy haciendo espera a ver esto es impresentable un poco más impresentable un banco en mi ciudad en Karmaland en Natural Land mira aquí hay he puesto huesos aquí hay un lugar de luras aquí hay un lugar de animales que valen 100 diamantes el conejo albino y el zorro albino te vas por aquí atrás aquí hay gatos joder pues aquí hay un mogollón de conejos albinos y este bueno por lo menos que estén por ahí por ahí pues es que aquí puse un mogollón de conejos albinos pero este le habrán matado porque antes estaba bubeado veis al igual que he puesto aquí policía de policía tendré que quitar esto tendré que quitarlo o hacer algo porque diréis por qué está eso ahí y por qué has puesto otra cosa ahí porque aquí hay aquí ya sabéis que aquí está la cárcel ya sabéis no ya aquí está aquí la cárcel pero pero chicos esperad pero claro no sé cómo hacer porque imagínate me pongo luego un modo superpendencia y quiero entrar a la cárcel no sé ya pondré un comando y aquí pues hay otra cárcel y por eso está todo porque esto es de bedrock porque está el telefónico y esto pues no sé porque esto me lo va a regalar el NXQ el NXQ pero el NXQ y por todo así ponerme en su prudencia y ponerme un pico de diamante encantado para romperlo es incidencia no sé qué o que me lo rompan aquí es aquí hay un monstruo de diamantes y aquí hay esto y está aquí el precioso de banco ojo ojo entramos aquí y no hay nada y aquí abajo que aún no hay nada pues hay monstruos antes había esqueletos y ahora me spawneo y estoy haciendo esto mirad esto está bien ups porque yo emite el asiento wow que guay queda así aquí a la iglesia por lo menos la iglesia tiene utilidad porque a oyer le gusta ir a rezar hacer bromitas pero este banco también va a ser guay espero eso espero al menos precioso el banco que he hecho yo solo encima ni mods porque claro yo aquí no tengo mods ahí está aquí la casa de Alain aquí tiene Alain a sus mascotas que se llaman panda bombolico 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 imagínate viene sin querer y dice ah un conejo lo voy a matar mata uno por decir ay no pobre se queda con este imagínate o no se queda con este imagínate vale y luego se enfurece y lo mata pues tiene este y aquí tiene su perro panda la cama uy menos mal que yo he hecho punto de aparición ahí está esto lo de Alain que le pone Alain lo puso él y yo lo puedo tunear te imaginas te imaginas nada nada si yo creo que si pongo una L o algo ya se me haría cuenta bueno chicos aquí está es que no sé si esto es un haciendo un banco enseñando todo el gato de NXT que va a ser para él esto que se lo he quitado un poco porque voy a hacerle más espacio en su bunker un bunker secreto y ahora lo que no lo hace y no suele estar en su bunker pues claro es más se quiere cambiar hasta de casa o sea que fíjate tú está bien a ver a ver oye esto porque no está porque esto está mal ahora ahora voy a ver porque está mal esto que es a ver ya lo pillo AdriCac1 hace mucho que no sube vídeos AdriCac1 bueno pues aquí pondré de este tamaño y ya está si es que me falta medio techado techo la gabarra ya hace tres semanas o un mes ojo la gabarra a ver que me he acordado haciendo el banco precioso banco y antes de ir al cole a ver que hora es la 7.41 bro no 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 antes de ir al cole lo tengo que subir así que chicos este vídeo lo voy a subir ya vale yo seguiré un peli peli con el banco y eso adiós que son la 7.41 dentro de 10 minutos o 20 minutos al taxi vale chicos adiós tengo que subir este vídeo antes de ir al cole conmigo yo estoy en el cole a ver si está subido porque lo dejaré subiendo evidentemente vale 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 a ver esperar uy si ya lo veo partida yo creía que no vale vale lo voy a subir ya adiós apago el server para que no entre ningún ser maligno bueno si no estoy no viene nadie se apaga elimino este vídeo porque doy por hecho que se ha subido igual la info ya no se ha subido es lo que si adiós